Micaela Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Me duele a ti, ay, me duele allá Mire doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice Ay, ay, ay ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho Micaela dice Ay doctor, por ahí derecho ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Y el doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice Ay, doctor, qué sabrosura ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice Ay, doctor, más abajito ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Una vez Micaela fue al doctor Sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Me duele a ti, ay, me duele allá Mire, doctor, qué pasará El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice Ay, ay, ay ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho Micaela dice Ay, doctor, por ahí derecho ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Y el doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice Ay, doctor, qué sabrosura ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Aunque se le quita el dolor que tiene Micaela Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice Ay, doctor, más abajito ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela Una vez Micaela fue al doctor Sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Me duele a ti, ay, me duele allá Mire, doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice Ay, ay, ay ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho Micaela dice Ay, doctor, por ahí derecho ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en la cintura Micaela dice Ay, doctor, qué sabrosura ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se le quita el dolor que tiene Micaela?